¿Qué onda? Hoy hablaré sobre el nombre de mi canal. Para aquellos que han estado conmigo en los pasados dos años, habrán visto que cambié el nombre. Al principio mi nombre estaba escrito en inglés y decidí cambiarlo en español. Pero como yo resido en Canadá, muchas personas que me conocen aquí y que escriben solamente en inglés y saben solamente inglés, me han dicho que desean, que quieren compartir más mi canal, pero que tal vez el nombre debe ser cambiado un poco, ya que tienen dificultad con el que está ahorita. Al principio mi canal se inició en inglés porque mi plan era mostrar a la parte inglesa las recetas catrachas, pero por alguna razón hay bastantes hondureños mirando las recetas, entonces no quiero tampoco perder a mis catrachos. Voy a seguir hablando en español la mayoría de las veces en los videos. El cambio del nombre no cambiará nada la manera como cocino y todo lo que presento. Siempre van a encontrar las recetas catrachas y también van a encontrar el crochet. Siempre voy a seguir enseñando el crochet las veces que pueda. Entonces ahora me encontrarán con el nombre de Latin Recipes en más. O sea que está en Spanglish. Ese mismo nombre encontrarán en Instagram y en Facebook. Mi cuenta se llama Miranda Milla, ya que esos son mis dos apellidos, pero aquí en Canadá muchas personas me conocen como Miranda. Si tienen preguntas o tienen alguna opinión, lo escriben en los comentarios y así me lo hacen saber. Nos vemos para la próxima. Bye-bye. Bye-bye.